Ayer, a donde traigo esos modernos, el son con que estilo caché Yo te lo dije, mira lo que traigo Te escribo esta carta unión, a la que sepas de mi Y sepas como me encuentro, solo porque vengo a ti Lígana, que mala vez, sin este recuerdo, las maranas de mamá Lígana, que mala vez, pero como te quería Lígana, que mala vez, nunca la suplice escuchar Lígana, que la ilusión hay en ti Lígana, que mala vez, y el amor no era sincero Lígana, que mala vez, y el recuerdo que decía Lígana, que mala vez, Lígana, que mala vez Lígana, que mala vez, y el amor no era sincero Lígana, que mala vez, y el amor no era sincero Lígana, que mala vez, y el amor no era sincero Lígana, que mala vez, y el amor no era sincero Lígana, que mala vez, y el amor no era sincero Lígana, que mala vez, y el amor no era sincero Primavera Y con una rosa Y con una rosa Y con una rosa Que yo no soy mentiroso Yo lo que soy es un hombre mamachoso Cuando estoy improvisando me siento sabroso Y que vea el rumbero de la montaña del oso El rito de mamá Y con una rosa que conoce Si El Intento de Morón Es un pueblo chévere Puerto Rico y mi vieja ya Para llamo a mi frío Ya que mi Colombia bella Tierra donde nací yo, tierra que amó por hoy Cubita, la bella cubita Tierra bendita Tierra bendita Tierra bendita Tierra bendita Tierra bendita Tierra bendita Tierra bendita